Hola que tal amigos, reciban un cordial saludo de parte de Maritza Pangol y como siempre a la vez enviándoles muchas bendiciones, que Dios les bendiga y espero que todos estén bien. Estamos aquí en el mirador de Nulti eso es Cuenca Ecuador, miren aquí tenemos bonitos miradores la tradición con la naturaleza, esperando que algún rato que ustedes puedan vengan, visiten todas las tradiciones que tenemos aquí. Estamos con mi Sofía, vamos a hacer una limpia energética a la vez voy a irles indicando también como vamos trabajando que vamos utilizando para hacer esta limpia es una limpia energética que le ayuda a sacar todo lo que es mal aire lo que es malas energías y lo que es el estrés es como yo trabajo también con estas limpias en la feria libre y también en el local vamos a comenzar mi Sofía, miren aquí tenemos un atadito de montes en esta vez hemos puesto un poquito de flores, también quiero compartirles miren que vinimos acá y justamente llegábamos y veía este montecito que me agrada muchísimo, este nosotros le decimos el chilchil pero el macho así como hay la ruda macho, la ruda hembra entonces aquí tenemos lo que es el chilchil macho esto sirve simplemente para la limpieza el chilchil hembra es un montecito a vuelta también que nos sirve para poder hacer estofados también para estofados de carne lo que son carnes asadas, estofadas del pollo todo eso nos ayuda, hay plantas que son para poderles adquirir como comiéndoles en cualquier cosita o también para poder hacer la sanación entonces aquí hemos armado un montecito con rudita lo que es tradicional para sacar lo que es el mal aire estamos trabajando con la ruda hembra y los montecitos que nos vienen propiamente así del cerro como yo digo, porque todo esto es un cerro entonces hemos armado el montecito vamos a hacerle la limpia, ahorita primerito del mal aire vamos a percibir un poquito de colonia de rosas estas colonias, yo vi un poquito del comentario que decía que son tóxicas, que a veces hacen mal a la salud no, este tipo de colonias que yo trabajo son propiamente ya para poder hacer las limpiezas no tiene ningún efecto en las personas que les haga daño ni nada por el estilo sino que al contrario lo que les va a hacer sacar es todo el mal aire en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo amén percibale mi Sofí eso, tritón y eso también lo que nosotros decimos tradicionalmente de esto de quisha es lo que nosotros hacemos es que vaya todos los males que tenga dolencias del cuerpo, que se vaya toda la mala energía que se vaya el estrés tratamos de hacer es que se ahulente y que no quede en el cuerpo hacemos la manito la barriguita los piecitos también que a veces tenemos unas dolencias fuertes y a veces es provocado solamente por el mal aire vamos a bajar un poquito la cabeza hay gente que a veces tiene bastante dolor de cabeza es provocado también es por el mal aire simplemente a veces hay personas que vienen con dolor de cabeza y es por el mal aire vamos a poner un poquito más de rositas a percibale nomás eso hay desquisha nervios usamos también el susto porque en las personas adultas también hay el espanto, el susto cualquier cosa cogemos nervios, nos asustamos en algunas cosas que pasen entonces el que queremos es eliminar todo eso el aire que decimos es a veces la contaminación que tenemos ahora a veces pasamos por orillas de ríos ellos nos traen esas brisas, esos aires fuertes que a veces cositas que llevan el río, llevan basura, alguna cosa que boten todas esas cosas nos traen esos dolores de cabeza a veces simplemente en la misma casa les dan el mal aire ¿por qué? porque a veces tenemos un baño mal limpiado vienen los dolores fuertes de lo que son las tuberías nos trae todos esos malos aires nervios, susto chau 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 ch Es el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también. Entonces, ahora vamos a trabajar con unos ajícitos, miren. Este ají es precisamente para limpiar, es el ají rocoto. Este de aquí nos ayuda a expulsar lo que es mal aire, específicamente lo que es mal aire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos eliminando todo lo que vamos trabajando. Aquí tenemos lo que es el huevito, huevito cubano también para limpiarle, para sacar todo lo que es el ojo. ¿Qué es el ojo? El ojo es transmitido por las personas de vista a vista. ¿Por qué? Porque a veces se asombran viendo, a veces tienen el problema de que tienen muchas envidias. Entonces, eso es lo que transmite específicamente la mirada, lo que nosotros llamamos el ojo. Entonces, un tiempo que vivimos, a veces el egoísmo de la persona, a veces nos esa envidia, transmite. Entonces, lo que nosotros hacemos, cumplimos con esto, es de sacar todo eso lo que decimos del mal de ojo. El nombre del Padre del Hijo, el Espíritu Santo también. ¡Suscríbete al canal! Sobre todo, a mí me gusta pasarles bien, sobre todo lo que es los ojitos, que nos ayuda, como ya les dije al comienzo, nos ayuda a eliminar la transmisión de la vista a vista. Que a veces tenemos una energía muy fea, entonces transmitimos esos males. Entonces, al sanarnos así, vamos eliminando todo lo que es eso. En la parte de la barriguita, donde tenemos el ombliguito, se limpia bien. Y vamos eliminando todas esas males. Entonces, ahorita vamos a abrir. Yo ya en los años de trabajo que yo tengo, ya tengo eso de saber qué es lo que realmente tienen. También, simplemente con tocarle a ella, yo ya sé lo que ella me transmite a mí. Pero siempre me gusta indicarle también al paciente. A veces dicen, no hay que abrirles porque esto mismo sigue bien el cuerpo, es verdad. Pero yo tengo esta tradición de abrirle en la fundita, como que la encierro para poder explicar también a mi paciente, para que sepan lo que realmente ella tiene. Entonces, nosotros podemos ver aquí bastante, bastante, bastante lo que es mal aire. El mal aire, como ya les dije, ya les expliqué, son contaminaciones del aire que viene. Todo eso nos sopla a nuestro cuerpo. Y hay dolencias de dolor de cabecita. Tenemos una náusea excesiva, pero no es que vamos a vomitar, sino solamente es como una arcada. Ya, tiene dolor de cabeza, dolor del estómago y la náusea. Entonces, provoca todo esto lo que es lo blanco, el mal aire. Si observamos aquí, tenemos una burbuja grande. Tenemos unas pequeñitas, que esto es la mala energía. Que a mí me explique lo que es el ojo, la mala energía. A veces gente negativa, a veces envidia. Pero ya limpiando todo eso vamos a eliminar. Y la manchita que vemos en la yema refleja lo que tiene el estrés. Nada más, aquí podemos observar lo que es malas energías, el mal aire y el estrés. Nada más, aquí solo eso podemos observar en lo que es en cuestiones del huevito. Entonces, vamos a purificar con agua bendita. Antiguamente, nuestros taitas, nuestras mamas, acostumbraban a botar con lo que es el puro, el trago, el contrabando, como dicen en otros lugares. Pero lo que yo hago aquí es trabajar con agua bendita. La agua bendita a nosotros nos ayuda a purificar, a sacar todos los males, a tener una sanación buena. Entonces, es mi tradición, lo que yo estoy siguiendo y las que quisiera que sigan mis raíces que van atrás, vayan siguiendo lo que yo hago ahora es con el agua bendita. Antiguamente también teníamos eso de que soplábamos con la boca. También lo he hecho yo, pero en lo que vino la pandemia hemos dejado. Y creo que de todo lo malo viene algo bueno y nos deja ya esta tradición también de soplar con el rociador. Que con esto, tranquilamente sacamos todos los males también. Y aquí tenemos la colonia que también trabajo yo siempre, la colonia para las malas energías. Nos ayuda a relajarnos, ya que es una colonia dulce y a eliminar todas las malas energías. Y miren aquí, para poderle dejar completamente bien al paciente, lo que yo hago es darles un leve masajito. Aparte de la limpia, hemos eliminado lo que es el mal aire, eliminamos lo que es la mala energía. Y ahora nos toca eliminar lo que es el estrés. Entonces, yo lo que hago es sobar toda esta partecita de aquí. Vamos a sacar lo que es contracturas, estos leves golpecitos, pero sabiendo hacerle suavito. Eso. Suavito, leve, aquí por acasito. Nos ayuda a sacar la contractura del cuello. Entonces vamos a alzar. Eso. Vamos a relajarle a ella. Y vamos a bajar un poquito, ya. Eso, tenemos una cuerda. Suavito, tenemos otra cuerda. Ya. Y vamos a eliminar también los soles. ¿Qué son los soles? A veces cogemos esa radiación, que a veces está bien fuerte. Siempre nos va a coger esta parte de aquí, a veces, muchas veces de acá. Entonces, para eliminar esos dolores también fuertes de cabeza, son provocados por los famosos soles. Cogemos la hebrita. Ajá, ahí un buen tantito. Y reventamos, para que vaya saliendo lo que son los soles. Eso. Entonces vamos viendo. Pero eso, siempre y cuando se le hace un análisis, primero a ver cómo está el cuero cabelludo. Pero ella tiene sanito, entonces podemos hacer eso. Hay personas que ya no tienen tan sanito. Prefiero hacer de todo el cabello, para no quedarme con la hebra. Ahora, cuando tienen el cuero cabelludo débil, al hacer esto, lo que yo jalo, toda esta hebra se va. Entonces hay que tener bastante cuidado. Eso. Sacamos lo que son los famosos soles y relajamos. Bajemos un poquito. Eso también provoca el dolor de cabeza. Eso. Eso. Eliminamos todo esto. Es suficiente. Cuando hay soles, revienta nomás. Vamos a hacer una relajación. Y sacar de media cola también. Ya. Suba las manitos a la nuca. Esta parte de aquí que yo les hago a todos mis pacientes, sea limpiada, sea masaje de contractura, es para qué? Para que reviente todo lo que es la parte de acá atrás. Tenemos unos dolores que nos incrustan la parte de acá atrás. Entonces nos ayuda a reventar esas patitas. Eso. Y zafamos todo lo que es el estrés. A ver si se les queda doliendo esa partita de aquí. Es por la presión que les hago. Pero les queda perfecto. Entonces miren, como les dije, ya hemos sacado del cuello. Suavito. Hacemos un estiramiento de brazos. Eso. Para que quede perfectamente. Eso. Relajamos un poquito la frente también. Que ya que el estrés también se mete profundo. A veces en la frentecita. Tenemos esas patitas de aquí también que nos duele demasiado. Entonces hemos sacado todo eso. Un poquito también yo siempre cuando están mal. Todito eso les voy revisando. Paso una revisión rapidita. Voy viendo que todo esté bien. Y le damos un diagnóstico al paciente. Que nomás anda pasando. El exceso de caída de cabello también que estamos ahora. Esto es provocado por mucho estrés. Falta de vitamina E. Que también es. Y un champú que utilizan a veces con demasiada sal. También es provocado para la caída de cabello. Pero básicamente el estrés y falta de vitamina E. El cuerpo también necesita vitaminas. Eso es lo que yo les encamino también a la gente. Para que sepan todo lo que nos va pasando en nuestro cuerpito. Tenemos la colonia. Aquí un quiromático. Aquí un quiromático. A percibale. También es dulce. Van relajándose. Y vamos a sellar con un florecimiento. Esto nos ayuda a eliminar todas las malas energías. Eso mi querida Sofía. Vamos viendo. ¿Cómo nos vamos sintiendo a mi Sofía? Mucho más relajada. Más liviana en la parte del cuello. El cuello. Sí. Eso tener bastante cuidado también. Eso también quería darles unas pequeñas indicaciones. Aprovechando de este videíto. Y la oportunidad que me da el canal. Miren. Hay muchísima gente. Que realmente padece de estas dolencias. Pero específicamente es el mal aire. Y lo que son las cuerdas del estrés. Esto de aquí sí nos molesta bastante. Entonces yo sí les pido. Y les hago un llamado. De que cuando haya alguna dolencia. Se hagan atender. ¿Para qué? Para que no pasen ese tipo de cosas. A veces se van a mayores. Que a veces tienen dolores de toda esta parte de aquí. Que después ya me vienen con la carita ya paralizada. Claro que conmigo también cogen tratamiento. Pero no. Como sanadora. No me gusta verle al paciente así. Por eso digo las cosas a tiempo. Recuerden que siempre estoy a las órdenes. Me pueden encontrar lo que es Cuenca Ecuador. En la Feria Libre. El Arenal. Puesto número 18. Como Maritza Pangolo. Si no también les puedo atender lo que es en el local. Estamos los otros días a las órdenes para ustedes. En lo que es el Tejar y la subida a Arracar. Entonces mi Sofi. Eso también para usted. Que también siguen caminando la gente. Como les he dicho. Nuestras raíces van de tradición en tradición. Nosotros somos la familia Pangol. Viene desde la familia Domínguez. Es familia Illesquez. Y ahora que somos nosotros la familia Pangol. Entonces encamínense a lo bueno. A la sanación. Sobre todo a la naturaleza. Miren que bonito paisaje que tenemos aquí. Para que ustedes también puedan venir. Contagiarse de esta energía. Este aire. Esta brisa que les hace súper que bien. Pero siempre percibiendo. El cerro también trae mal aire. Es verdad. Siempre percibiendo una colonia que sea para el mal aire. No pasa nada. Vamos sanitos, sanitos, sanitos de aquí. Les agradezco bastante. Síganse suscribiendo como les he dicho. Sigan con sus comentarios. Que para nosotros nos construyen. Y hacia una nueva oportunidad con ustedes. Maritza Pangol. Maritza Pangol.